Estos son minutos, tiraos. Estos son minutos de radio o tiraos. Ya, es verdad. Vamos a... ¡Eh, para, para, para un momento, para un momento! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde vais? A trabajar. Vale, es que... ¿A trabajar a dónde? A trabajar a una casa. A trabajar a una casa. Nosotros también estamos trabajando, no lo parece. Estamos en la radio haciendo un programa y nadie nunca quiere hablar con nosotros en esta calle. Y yo he dicho, esto es que... Es que esta calle no tiene ninguna gracia, ¿qué no? Un poquito. ¿Verdad? Un poquito. Bueno. Hay un bar ahí, el Esplenda, que está bien. El Esplenda. Una foto. ¿Quieres una foto de muchachos? Sí, hombre, ¿no? Hombre, ya que han parado. Hombre, venga. ¿Qué hemos llamado? Venga. ¡Joder! ¿De qué trabajáis? Oye, encima que hemos llamado, no, tenéis que ser majos siempre. De parquetistas. De parquetistas. Uy, es muy importante poner el parquet bien. A ver, a ver, espera. Hola, parquetistas. Ahí está el selfie. Sí. Una pregunta, una pregunta para terminar. Oye, qué bueno. Esto es un selfie a una distancia y otro igual, como un metro más allá. Oye, qué bonito. Nosotros no podemos estar mucho rato aquí. Y vosotros tampoco. ¿Parquet, madera natural o sintético? De todo. No, no, no me habías entendido. ¿Qué preferís? ¿Sintético o natural? Yo, sintético. ¿Y tú? Madera natural. Perfecto. Y entre ellos se aclara. Fíjate, fíjate. Gracias, chicos. Adiós. Hasta luego. Pues venga, mira, una señora haciendo fotos. ¿Qué haces? ¿Está grabándonos, señora? Adiós, señor. Lleva una gorra usted de Vietnam, ¿eh? Sí, un señor con una gorra de Vietnam. Adiós.